dos bases, tiene dos bases segundo y primero señores, pon atención ahí va, primero para el niño allá va para, para, para ay, pero pues yo me paga la cerveza le voy a cerveza, le voy a cerveza allá va, allá va miren eso miren eso la modelo que se paga la modelo modelo, modelo ven acá ¿quién es la modelo? ¿se va a ser muy ahora aquí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no te pierdas un chile jambillo ni un ladito está cenando ¿qué pasa? ¿y esa boya? ¿qué bonito que está boendo? chicharrón de fuego déjeme ver el coño déjeme ver el coño déjeme ver el coño y ya, pues, gracias papá que desgraciado metale un batazo ahí mismo ¿cómo estás? ¿quién está en el medio lado? ¿quién está en el medio? ¿qué? ¿qué? ya, pues, ha visitado a los dedos ayer ¿qué? 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 no, te quietas que no se caiga un chile que va a pisar un chile y suelo ay, no, me van a perder ahí los teclos no lo coge no hay nada hoy, sí que van a perder ahí los teclos no se comprában no lo coge no le coge no lo coge que no se caiga un chile y suelo no lo coge quiero ver quiero ver quiero ver no, no lo coge oye ayuniana que ente amarilla para adentro que se la coma este tigre jajajajaja cuidado no hay tigre que comen tigre epa ayy cerveza si esta o transparencia total a la vista de todo abre la boca y ese es el hueso de gilis bien no tu lo va a mascar tambien y ese hueso este hueso te lo mire queda un chin y ese hueso busca el chin ah pues no come un hueso y me queje ese hueso a ver si se me quita señor no queda nada la primera vez la primera vez la primera vez la primera vez primero caca que va a salir corta tambien jajajajajajaja ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué queda? No, no. Apenas una lámpara de esa obra, vamos. Me bajan. Que al final abre la boca. Eso es. Acostás a todos los viejos. Es que es una funda para echarlo ahí dentro de la boca con la lenta. Se lo trae y se le raje el culo. Es una funda para tragar, para guardarlo. A engañar a otro. Así te puede engañar. Tiene una funda en la boca. Acuérdate, abre la boca. Lo que pasa es que estábamos jugando. Tiene una funda en la boca. Va sin comer. Ay, 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 ay. No, Quinece. Cómo estás a picha. Es que la viva que no. Yo no me lo saco. Yo voy a mil pesos más por arriba. ¿Cómo estás? Mil pesos más por arriba. Y yo voy a que no la pierde tampoco. Tiene una funda en la boca. Yo voy a que no la pierdo. ¿Cuál es tu la funda? Tiene una funda en la boca. ¿Cómo no va a abrir el pollo? ¿Qué es eso? Mira, Jesús. Tiene una funda en la boca, ese. Pero con qué no lo abrí entre la boca. En esto, en la mente. Ahora cállese que quiero... Toma, métete esa ficha, Jesús. ¡Abrele la boca ahora! ¡Abrele la boca ahora! ¡Sabe, ven, en la cafetería se pueden ganar! ¡Véalo, él va a cagar en la fútula! ¡Acértalo! ¡Hay cinco milas que te metan a la fútula! ¡Tiene una fútula en la fútula! ¡Abrele la fútula! ¡Abrele la fútula ahora! ¡Tiene una fútula en la fútula! ¡Ven, ven, para abajo! ¡Para abajo! ¡Abrele la fútula! ¡Abrele la fútula! ¡En el fútula ahora! ¡En el fútula! ¡Espropie la fútula! ¡Espropie la fútula! ¡Aquí está casi sí! ¡Una botella pequeña ahora! ¡Una qué? ¿Una botella pequeña, Basilla? ¿Para qué? ¡Para sacarme la fútula que todo el sol! ¡No, no, no! ¡Bájese! ¡Párese, párese! ¡No, no, no! ¡Ahora ahí se va a meter dos botellas en la boca! ¡Para que la fútula se acoteje! ¡Tres botellas, tres! ¡Para buscar la fútula de mi pueblo! ¡Tres botellas, tres! ¡No, no! ¡Ey, jesú, 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 mira eso! ¡Jesú mira eso, jesú! ¡Mira eso, mira eso! ¡Ay, santo Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Podemos pasCHILLAR! ¡Pueses ch Stat! ¡NOEMOS PUSiving! ¡Ven pa´ca! ¡ negócio súper!! GRAN COCA ¡GURIÁN COCA! HUH 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 ¡Ey! Questas de la cabeza de él. Venga la boca. Yo voy ya que estás teniendo café pero este sea la boca you rela meine zonas para que tú lo veas. Hey, me meté los puños. Jesús, mira, Jesús, mira, el pito ahora, Jesús, mira, el pito ahora, acotájala bien. Mira, Jesús, el pito ahora. Y ahí, ¿qué te da? Ay, ay, por Dios. Jesús, Jesús, Jesús.